Y ha habido un descenso en los últimos años del porcentaje de reciclaje, de hecho en 2009 fue del 26 y en 2010 fue del 23. O sea, hubo un 12% de descenso en ese año. Otro dato significativo es que ha aumentado del 8 al 12% la exportación de residuos fuera de la comunidad. O sea, ha aumentado un 50% los residuos que se envían fuera de la comunidad a tratar. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura adecuada. ¿Y por qué no las hay? Porque no les ha interesado hacerla. Es un sector que podría dar pero una cantidad inmensa de puestos de trabajo. En Milamarchal hay varias empresas que se dedican al reciclaje, a la gestión de residuos y eso podía multiplicarse por dos o tres millones del perito valenciano. Yo lo he dicho en comisión y lo he dicho en el pleno de las Cortes, que podemos multiplicar hasta por tres toda la gente que está dedicada en el sector del reciclaje. Pero luego hay una cuestión añadida y es que si todo ese material se recicla, la gran mayoría de esos rechazos son materiales plásticos, que vienen del petróleo. O sea, eso supondría un descenso en la factura del petróleo y, bueno, beneficios añadidos a todos los niveles. Y entonces vamos a meterlo en el pleno número 2. Gracias por ver el video.